Namaskar, otra respuesta. Vamos a ver, alguien que me escribió, me escribió diciendo, Dada, ¿cómo no me hago afectar de los sufrimientos de los demás? Es difícil. Uno cuando ve a alguien que sufre, definitivamente sufre, llora, se preocupa y hace algo. Aquí no estamos hablando de los indiferentes, de los egoístas, no. Estamos hablando de personas que quieren hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona sufre, cuando tú ves este sufrimiento, claramente quiere hacer algo y lo quieres ayudar o la quiere ayudar, pero hay algo. Si tú te haces afectar demasiado de su sufrimiento, no vas a actuar como tú deberías actuar. Y eso es muy triste. ¿Por qué? Digamos que yo debo ayudar a alguien y me empiezo a temblar las manos y me preocupo muchísimo y pongo yo mismo a llorar, ¿cómo le ayudo a esta persona? De un problema, que es ella, tengo otro problema, que soy yo, ¿sí? O está una persona herida en la carretera y yo puedo ayudarla y cuando veo un poquito de sangre me desmacho. Entonces, somos dos problemas. Era uno y ahora se vuelven dos. Yo me pongo encima de él también. Entonces, aquí la idea es mantener un desapego, entre comillas, no un desapego como no me interesa. El desapego es con compasión, pero con acción. Significa, yo siento que él o ella sufre, yo lo sé. Pero si quiero ayudarla de verdad, debo actuar de una manera muy fría, muy planeada, digamoslo así, ¿ok? Y eso es muy importante porque si no, no voy a lograr el ayudo que le quiero dar. A mí me pasó una vez una avventura familiar, llamámosla así. Y mi hermano estaba herido, estaba muy mal y mi papá, yo digo, mi papá, yo digo, vaya a llamar al teléfono a la ambulancia. Y mi papá regresa después de 30 segundos y dice, no soy capaz, porque me tiembla el dedo y no soy capaz de hacer el número. Eso tiempo había el teléfono, estoy aquí con la ruedita. Yo soy viejito, ¿sí? Entonces, no era capaz de centrar el número de emergencia. Imagínate tú. Entonces, si yo no estaba ya, ¿qué habría pasado? Más problema. Entonces, necesitamos mantener esta mente clara y esta claridad viene, no solamente del desapego, viene del amor que nosotros tenemos. Yo, en ese momento, debo ser un guerrero. Debo ayudar. Yo, debo olvidarme de mi miedo, debo olvidarme de la sangre, debo olvidarme de echarme la mano, de olvidarme de tantas cosas. ¿Por qué? Porque ahora yo debo ayudar. Esa es mi meta, que llore después, que me tiembla la mano después. Eso no me interesa. Después, después que yo ayude. Y eso es una emergencia. La otra cosa es, yo veo una persona en la calle que no sé qué hacer. Bueno, ahora aquí es, yo puedo darle una comida. Muchas veces son viciosos que ni siquiera aceptan la comida, quieren plata, que si se la gastan. Y a mí me ha pasado eso, ¿sí? Pero la cosa más importante, por eso Panaceam, es crear un cambio social. No es simplemente que yo doy la comidita y ya, ¿sí? O tengo un extra y entonces le voy a dar eso. Sí, también eso ayuda, pero la idea es volvernos con una mente muy fuerte, para probar hacer algo más grande a nivel social. El hecho que tú va a ayudar a la última rueda va siempre a estar siempre en la parte de una cadena más alta y hay una explotación de esa persona, que una de las cosas es la ignorancia y todo el resto, todo el resto que es horrible y nosotros no queremos esa parte. Nosotros queremos, al contrario, hacer algo muy especial, muy bonito y eso lo hacemos desapegándonos otra vez, entre comillas, del sufrimiento ajeno, pero luchando y ayudando. Una cosa es que yo me desapego, volviendo indiferente y la otra cosa es que yo me desapego, pero lucho por evitar ese tipo de cosas y eso es demasiado, demasiado importante. Entonces, servir con desapego. Gracias. 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 Gracias.